Mi vida llena el pueblo de la tirana Mi vida pueblo mágico del norte Mi vida pueblo mágico del norte Caramba que recibí de peregrinos Mi vida el diece julio en la noche Mi vida llena el pueblo de la tirana Virgencita del Carmen Todos cantamos dejando nuestra carga De todo un año Virgencita del Carmen Todos cantamos de todo un año Ay sí, mil emociones Me voy con mi alma viva Serás tanto ser virgen de la tirana Mi voz se aclama Ah 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 Gracias por ver el video.